hola cómo estás te saluda fabiola pulgarín bienvenido a nuestra sesión de empleo emprendedor la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de las una de las ocho habilidades más importantes que todo networker debe desarrollar muchas gracias a todos por sus comentarios este mucho interés de su parte no en aprender un poquito más de ellas así que el día de hoy vamos a ver la otra mitad espero que hayas tenido ya oportunidad no de ir a de ir a auto evaluarte de cómo estábamos en esas primeras cuatro no para ir viendo qué ajustes tenemos que ir haciendo para este 2019 hola amiguita cómo estás hola luz eran bienvenidas gracias por estar aquí conectadas y te las menciono rápidamente este no tengo aquí un muy buen cero pero bueno trate de poner aquí el pizarrón la primera habilidad era conocer gente nueva todos los días recordemos que esa es nuestra materia prima es algo que no se nos puede acabar no el emprendedor es aquella personas que siempre está buscando aportar abrir conversaciones y que es algo que lo hacemos de una manera muy muy natural hacer la invitación no para poder ahora sí que ir atrayendo más personas a nuestro negocio que asistan a lo que es la reunión de oportunidad el saber contar de nuestro testimonio el vaya ya sea en un minuto en tres minutos en en quince minutos dependiendo de la audiencia no y vimos los puntos claves que deberíamos de estar incluyendo en cada uno de ellos y por supuesto hablamos un poquito de cómo debe desarrollarse lo que es la reunión de oportunidad no entonces el día de hoy te voy a compartir las otras cuatro no si no tuviste oportunidad de ver ese primer vídeo bueno pues aquí en nuestro canal de youtube lo puedes ver o aquí en mí en mi perfil también el vídeo grabado cualquiera que sea la manera más más fácil pues ahí tú puedes ir en cualquier momento a revisar no así que si te pudiste evaluar pues qué bueno no si ya empezaste con este proceso lo tenemos en esta gráfica de la de la araña como le dicen para porque la intención es de que seamos muy honestos no y veamos sabes que cómo estoy en cada una de ellas y ver qué plan podemos ir haciendo para para ir mejorando no si en la parte de conocer gente nueva yo tengo un tres por ejemplo porque soy muy tímida y me da pena la invitación sabes que pues un dos no porque todavía no puedo superar la parte de invitar mi testimonio como que hay medio lo domino estoy en un cuatro no pero la reunión bueno estoy casi que en menos uno entonces yo ya tengo un enfoque no para este dos mil diecinueve que que me hace falta no a lo mejor soy muy buena planeando pero no soy muy buena ejecutando ahorita vamos a ir viendo un poquito más acerca de eso pero lo lo que queremos o lo que buscamos es que tú tengas una foto súper clara de de qué es lo que necesito para poder llegar a ese nivel en qué tipo de persona me tengo que convertir qué líder debo de de ser para poder llegar a la meta y que no se nos pase otro año más como que las en las nubes no soñando nada más que ese título se dé que vaya a llegar de una manera automática cuando no va a llegar no yo yo soy la que tengo que tomar control de mi barco y tengo que estar haciendo esas actividades no la única manera de poder llegar es cuando tú realmente te pones en acción no el líder tú el tú líder está solamente para apoyar está para guiar pero al final del día somos nosotros que debemos los que debemos de accionar no es son actividades muy sencillas pero cada quien debe ir manejando su barco así que toma nota no sé qué te si viste el vídeo uno pues aquí coméntanos no si ya empezaste tú con ese procesito la habilidad número cinco si viene a ser la parte de la de la planeación no y a mí en mi caso me tomó tiempo años prácticamente no entender esta parte el por qué tenía yo que planear mi día no y es uno de los errores muy comunes cuando nosotros estamos en un trabajo tradicional bueno pues ahí nosotros estamos trabajando por los objetivos de alguien más cumplimos trabajamos por la visión y misión de una empresa pero no para la de nosotros mismos no entonces me costó mucho trabajo entender que yo podía poner mis propios objetivos y que podía alcanzarlos entonces aquí donde muchos de nosotros nos trabamos no el verlo realmente como es un negocio no porque este no porque aquí todo el mundo puede entrar y porque con 169 pesos prácticamente todo el mundo tiene la misma oportunidad no quiere decir que así va a ser de la misma manera no es uno de los primeros errores que se cometen no el tratar esto como un negocio porque vaya fue muy sencillo entrar o está accesible para cualquiera no sólo no se requiere que tenga ya las habilidades no hay una entrevista previa no como lo sucede como lo que vaya lo que estamos acostumbrados en un nuevo en un trabajo tradicional aquí no no aquí sencillamente basta con que tú desees tener un mejor estilo de vida pero a partir de ahí pues ahora sí que tenemos que tomar control de ello no el día de hoy tú eres el presidente de tu propia empresa y para poder llegar a ser de los mejores hay que entrenar junto con los mejores no gracias gracias terma gracias por estar aquí así que primera para yo poder pasar por todo este proceso porque el proceso de la planeación y de ponerme en acción no va a ser no va a ser absolutamente nada fácil agradable y el motivo número uno por los por el cual nosotros nos encontramos desistiendo no a mitad de camino es porque no tenemos un por qué bien definido sí y lo hemos visto en otros vídeos no me voy a a entrar mucho en esta en esta parte porque puedes ir a revisar este algunos de algunos de los otros vídeos que hemos grabado no cómo encontrar tu por qué pero si si tú no buscas algo más no algo diferente a lo que sea solamente un ingreso si tú dices sabes que yo quiero ganar 10 mil pesos cada tres semanas esa parte de ser veintiún por ciento se me hace muy atractiva pero el día de mañana llega tienes una oferta de trabajo en tu escritorio te dice sabes que yo te voy a pagar 15 mil pesos mensuales yo te voy a dar más no que ese veintiún por ciento que es lo que vas a hacer tú si muy probablemente vas a ir a tomar esa oportunidad y vas a abandonar esta que bueno que tienes un empleo tradicional perfecto pero al mismo tiempo también puedes construir no lo que es tu ingreso residual pero muchas veces cuando ya tenemos el ingreso nos olvidamos de esta parte porque porque no no definimos qué es lo que realmente queremos no los que los que estamos emprendiendo estamos en búsqueda prácticamente de libertad no queremos tener el tiempo para nuestra familia no tenemos que no queremos estar atados 8 10 horas a un solo cubículo el tener solamente una semana al año de vacaciones no es que le tengamos miedo al trabajo no es que no queramos hacerlo sencillamente esa sensación de poder hacerlo desde el lugar no que a ti más te convenga en el horario que más te convenga para que al mismo tiempo poder combinarlo con las actividades de tu casa que pues en este caso son las más importantes pues eso es lo que nos tiene aquí no y cuando nos quedamos solamente con una sola opción del ingreso lineal pues estamos matando toda posibilidad de tener la libertad que orifle nos ofrece entonces si tú no tienes ese ese porque bien definido para mí no es negociable el poder ir por mis niñas a la escuela poder llevarlas a sus clases el poder llevarlas a las actividades el poder estar allí en los festivales para mí eso no es opcional aunque vengas y me ofrezcas un muy buen trabajo sabes que a lo mejor a cada uno menos sí pero yo hago pero al mismo tiempo puedo estar haciendo lo que lo que me gusta no sea lo que tiene valor para mí entonces tú necesitas hacer una introspección y realmente buscar qué es lo que a ti te motiva de lo contrario cualquier planeación o cualquier agenda perfecta que tú quieras hacer no te va a salir porque no estás dispuesto a sacrificarte no y en el librito que en el en el escrito que hice pues aquí te hago varias preguntas no que a lo mejor te pueden ayudar a ti a encontrar ese ese motor no una de ellas solamente la voy a leer puede ser y si tuvieras todo el tiempo del mundo no el todo el tiempo y dinero del mundo que lo que harías no sea cómo sería tu día si hoy el ingreso no fuera un un limitante no si tú ya vaya ya tienes el dinero ya tienes el ingreso qué tipo de personas serías en qué invertirías tu tiempo si cuáles son esas cosas que tú amas no muy independiente de lo que hoy día de hoy te está limitando no otra pregunta que te ayudará puede ser cómo te gustaría ser recordado sí qué es lo que quieres que la gente de ti no sabes que hoy eno es que telma era una persona súper amigable súper servicial siempre estaba ahí para nosotros y me acuerdo cuando hacía o sea qué tipo de persona como quiere ser o sea cómo te gustaría ser ser recordado cómo te visualizas en 1 3 5 10 años a lo mejor nos cuesta mucho trabajo ahorita visualizarnos en 10 años y más cuando empezamos este tipo de ejercicios pero conforme lo vamos haciendo te vas sintiendo más más a gusto pero si podemos empezar a un año dos años no cuál sería tu meta este a lo mejor puede ser cambiar tu auto a lo mejor algo y poder disfrutar con tu familia unas vacaciones algo más a corto plano plazo perdón y de ahí después nosotros tenemos que irlo quebrando ya en parte no sea tengo la visión grande el mapa es muy grande no por este el mapa del mundo pero si yo no tengo un punto a un punto b hacia donde quiero llegar pues va a dar absolutamente igual no a donde te quieras dirigir porque no tenías un camino que trazar entonces es súper importante no que tú como líder tengas esa visión a largo plazo pero que seamos capaces también de de cortarla por cuartos sí por catálogo por semana y por día no o sea vamos a ir quebrando sabes que si yo para el diciembre del del dos mil diecinueve no yo quiero estar calificando a oro bueno qué cosas tienen que suceder no en cada cuarto para que sucede yo creo que yo bueno para mi segundo cuarto el término de mi segundo cuarto yo al menos debo estar calificando ya con dos líderes al veintiún por ciento que son las personas que voy a ayudar a irnos a punta cana en lo que es una de las estrategias para que tú lo puedas lograr excelente entonces para el primer cuarto no ella estas personas ya al menos deben de estar en un dieciocho por ciento y para este que me este catálogo de dónde está calificando entonces ya vamos quebrando no y por supuesto ya de ese de ese de esa meta que tenemos al cuarto pues vamos a ir viendo qué actividades tengo yo que está realizando para que eso suceda no entonces así detallado nosotros tenemos que ser capaces no de poder quebrarlo no en cuarto en objetivos trimestrales este y por supuesto ir midiendo el progreso o sea el el cada las revisiones que nosotros tenemos con con nuestro equipo ya dijimos que íbamos a lograr tal meta dijimos que íbamos a hacer qué fue lo que pasó porque porque no nos no nos está saliendo o qué fue lo que hiciste bien comparte tu comparte tus actividades en fin hacer en equipo no el poder ayudarnos y para que te ir teniendo una guía no quieras revisar ok chicas lo que nos vamos a ir a punta cana y me olvido de ti y en catálogo 5 el que te llego y contigo y que onda con tu 21 porque ya nos vamos a punta cana y la mujer el 9 por ciento no no ha podido salir del 9 por ciento no es así es un trabajo que vamos a tener que estar constantemente revisando entre más ahora sí que te le pongas a ojo de hormiga estar a estar de hacer consciente de qué actividades estás realizando día con día muchísimo mejor no yo trato de hacerlo diario si lo revisamos de una de una manera semanal pero lo que son lo vaya los líderes de alto desempeño no los que tienen los resultados extraordinarios ellos hacen una revisión diaria así ojo de hormiga de su agenda a ver qué sí sé que no hice porque no le hice y lo mueve entonces entre más te digo más consciente seamos entre más jefes exigentes seamos con nosotros mismos va a ser esto muchísimo mejor no y un tip que te dan para que realmente te puedas comprometer porque no me vas a dejar mentir a la mujer cuéntame tú pero la mayoría de nosotros ya tenemos nuestra agenda si sabemos como que lo que queremos hacer pero qué pasa si qué pasa que no que no que no apretamos el botón como que es lo que que es lo que tú crees no que sucede no hay como nos dicen en uno de los estudios que se realizan no de de la de la de la ahora sí de la firma de franklin covey nos dice para para que una persona realmente se pueda comprometer necesita a decírselo a alguien más o hacer un un partner con alguien más no estar comprometido con otra persona porque sabes que yo ya le dije a ida verdad que nos íbamos a comprometer y que las dos nos íbamos a ir a punta cana y ni modo de no irnos no ya le dije a tal persona que vaya que yo iba en esta que diariamente iba a estar haciendo cinco llamadas y resulta que luego le llego con a decir que no las hice entonces si puedes encontrar a una persona que te ayude a revisar tu agenda no que te cheque el paso por paso sencillamente qué onda cómo te fue con tus llamadas que sí que no no alguien con con el cual tú te puedas este mantener comprometido no eso eso vaya eso te va a ayudar muchísimo ni modo que le llegues a a esta persona no y y resulta que no hiciste sus reuniones resiste que no hiciste tus llamadas no imagínate si yo me si julie me dice vamos a comprometernos con cinco llamadas al día imagínate que yo le llegue en la noche no pues sabes que no lo hice julie porque este medio flojera no pues qué vergüenza verdad o sea que imagínate ese tipo de personas tiene que ser que que ser no para ti el comprometerte no que sabes que lo voy a hacer porque me va a dar más pena llegar y decir que no lo hice entonces ahí estamos incrementando hasta un 80% de la posibilidad de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer no y bueno ya es la parte de cómo llevar nuestra agenda bueno pues primeramente pues ten puedes tener sencillamente un cuaderno pues comparte una agenda realmente eso no no hace mucho la diferencia lo que sí pues tenemos que primero identificar es cuáles son esas cosas que nuestro día a día suceden no puedes poner más o menos una cuadrícula con los horarios donde 6 7 8 9 10 y primero ve bloqueando las actividades que tienen que suceder en tu día a lo mejor es llevar llevar a tus a tus hijos a la escuela sabes que de 7 de 7 a 8 todo esto yo lo tengo bloqueado todos los días no llego a las 9 porque hago ejercicio también lo tengo bloqueado pero tengo libre de 10 a 12 y aquí si puedo yo incorporar mis actividades no del negocio no y en la y en la tarde igual no tienes si ya sabes que tienes que hacer de comer si ya sabes que tienes ir por los hijos bueno pues acomoda las actividades que no son negociables en tu día a día no algunas algunas de las que de las que yo te recomiendo pues es como te digo es conocer gente todos los días hacer llamadas a nuestros clientes para ver cómo les fue con sus con los productos este llamar de seguimiento a tus prospectos llamadas con con tu equipo publicación también en lo que son las redes sociales seguimiento a tus reportes un horario para tu capacitación el horario para la reunión de oportunidad y así tienes algún evento que cosas que a lo mejor no vamos a hacer de manera diaria pero tienen que estar sucediendo o sí o sí dentro de tus semanas no y también es es importante que te pongas una meta alcanzable por ejemplo tú trabajas de 7 a 6 no y de y todavía te quieres programar tres reuniones pues entonces te vas a poner tú mismo la soga al cuello porque no vas a alcanzar si cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida diferente un ritmo de vida diferente aquí la clave es que tú encuentres tu ritmo de trabajo tu ritmo de trabajo no es del vecino no te estés comparando con que y es que aquella hace cinco reuniones y es que yo muy apenas hago una si eso es lo que te da la vida a ti está perfecto mientras tú te puedas mantener constante con esa actividad no es tan tan noble no el sistema de oriflame que por supuesto que vas a empezar a avanzar a tu meta a lo mejor otros más rápidos otros más lentos pero comprometete todos los días no estás este otra vez este es tu negocio no y un negocio que se mantiene cerrado un negocio que no lo abrimos es un negocio que por supuesto no produce si es un negocio que que pierde credibilidad no y que los clientes se van a ir a otra parte entonces tienes que tú ponerte en ese papel no de estar por así que al frente de tu negocio y querer que las cosas sucedan o sea y haz de cuenta que pagaste no sé en vez de 169 pesos 169 mil pesos este un millón de pesos por tu franquicia lo que sea y te urge recuperar la inversión que hiciste entonces de esa manera nos vamos a salir a trabajar y nos vamos a comprometer por supuesto con el horario que dijimos y con las cosas que íbamos a hacer no y bueno entonces más o menos la agenda sí en el y ten ten un un recuadro no un archivito donde tú puedas ir contabilizando cuántas llamadas hiciste cuántos seguimientos hiciste cuántas reuniones diste para que tú al final de la semana te puedas dar cuenta oye le hablé a tres personas le hablé a cinco cumplí con mis 15 recuerda esto es tu revisión este yo no te lo voy a ir a checar ni tu líder te lo va a ir a checar este es tu negocio sí pero date cuenta que únicamente cuando tú cumples lo que dices en ese momento nos encontramos avanzando hacia la meta no no de una manera inmediata pero eventualmente no vas a encontrarte a ella no y eso es por lo cual muchas personas se rinden porque las las cosas no no los resultados no los ves de una manera inmediata esa es es sembrar no estamos sembrando estamos cuidando y eventualmente vamos a llegar a tener ese resultado pero necesitas ser paciente no o sea no no es esperarte no porque no eso no no va aquí con aquí en nuestro en nuestro negocio no 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 sale nada no así que es muy fácil rendirnos y cuando nosotros nos encontramos haciendo esto porque otra vez no vemos resultados porque yo hice cinco llamadas ni veo tantos resultados porque hice diez llamadas para tal vez llegarás a un poquito más un nivel más etcétera pero es ahí donde mucha gente se queda en el camino entonces es muy fácil rendirse entonces las únicas personas que vaya que siguen adelante son las que realmente alcanzan la meta y de nuevo cuando te encuentras tú en esa posición de sabes que de querer abandonar recuerda porque empezaste aquí eso es lo que a nosotros nos va a mantener en el camino el tener un porqué súper poderoso el estarte recordando no sabes que es que ya le prometí a mis hijos no es que yo necesito pagar el tratamiento médico de uno de mis papás no es que yo prometí tal ese porqué poderoso es lo que nos va a sacar adelante aún verdad y cuando realmente no tengamos ganas de hacerlo no entonces más o menos esa es la parte de la planeación si la habilidad número 6 es la parte del seguimiento que ahí de repente nos nos perdemos un poquito mira más o menos en el en el archivo te incluí algo así para ir anotando cuántos estamos haciendo y cuántas cuántos contactos cuántas llamadas y tú puedes contabilizar no y ya darte cuenta si realmente vamos por buen camino o si no sé algo nos está faltando incluir no si yo dije que iba a ser 15 hice tres bueno creo que algo me falta no meterle meterle más acción no en la habilidad número en la habilidad número 6 no es la habilidad del seguimiento y más que nada a mí me gusta llamarlo acompañamiento si recuerda las tú no vas a tener poder de influencia en las personas si si no te interesas realmente por ellas entonces no es dar seguimiento de que oye haz oye tu pedido oye estos es ellos van a tomar esa decisión no de querer hacerlo mi tarea es estar ahí mi tarea es apoyarte mi tarea es compartir pero al final del día la otra persona es la que decide no pero si hay ciertas actividades en las cuales nosotros tenemos que hacer de una manera organizada no hay que dar seguimiento a los nuevos socios hay que ellos necesitan un cierto tipo de información como pagar su factura visita uno estás cuando hablas con tus líderes por supuesto ellos necesitan otro tipo de de información cuando estás hablando con tus futuros prospectos entonces el sistema verdad lo que es ya tu plataforma en la página de oriflame ya nos da múltiples reportes nuevo donde nosotros podemos encontrar todo este tipo de información a los inactivos por ejemplo que que tienen apenas dos o tres catálogos que no han hecho su pedido pues a ellos les recordamos las ofertas le recordamos el conecta y gana mandamos una lista a las personitas que tienen su factura por vencerse les damos una recordada hablamos de la importancia de pagar nuestras facturas a tiempo que no se queden camino los que están como durmientes los animamos a seguir no para que que cambien su súper o sea más orientado a la parte del consumo para tal vez que eso que eso puede ser lo cual les puede a ellos interesar pero hay que hacerlos de una manera estandarizada no este hay que vaya hay que hacerlo no no nada más cuando me acuerde ay no les hace dos campañas que no les hablo a mis inactivos ay este hace dos campañas que no les no mando noche con mi reporte de deudas o una cosa de eso o sea si tú te mantienes firme 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 en lo que tienes que hacer pues obviamente tu equipo siempre va a estar conectado asumir no que alguien de tu equipo va a estar haciendo las cosas es un grave error no y me dirijo más que nada que lo diré 21 por ciento ahí es que ella ya es un 12 ella ya lo debe estar haciendo y ella es 15 no es que yo no me meto con su equipo y ya no o sea olvídate de esas cosas es tu equipo si es tu responsabilidad de tu líder 12 15 por ciento está apenas aprendiendo va a ir aprendiendo en la medida en la que tú lo sigas haciendo hasta que ella esa persona ya esté realmente lista y tú veas que ya lo hace que ya lo domina que ya tiene su equipo súper comunicado entonces pues ya en nuestra parte de comunicaciones ya es un poquito más diferente no pero primeramente no podemos asumir no que esa persona ya lo va a estar haciendo no de igual manera cuando es un 21 muy nuevo el 21 que estaba arriba pues lo suelta totalmente y no se da cuenta o no se quiso dar cuenta no de que llegó a ese nivel pues porque tú lo ayudaste y porque tú le hiciste no y lo sueltas y por supuesto que pasa se cae no sea tal vez todavía necesita ese proceso no de maduración entonces acompáñalo no está bien no hacerle no porque no estamos aquí para hacer las cosas pero sí para enseñarle para modelarle para hacer ejemplo para que más adelante también lo puedan hacer no entonces más o menos una de las de la serie de actividades que hacemos en en semana uno es súper importante iniciando o desde que califiquen al título reconocer los nuevos títulos es básico o sea no se te puede pasar el sábado sin que tú hayas ya felicitado y ya hayas reconocido no los esfuerzos de tu equipo no obviamente lanzamos todo lo que son las ofertas del catálogo en lo que son las promociones conecte gana etcétera este si es si eres una persona que está construyendo el negocio inmediatamente tú te tienes que saber tus números si es es cómo cerré que que tiene porcentaje de actividad tuve este cuántos fueron mis las las personas que se reactivaron cuál es la meta que me voy a poner en este catálogo otra vez estás presentes de cuenta que estás parado frente al equipo de directores en frente tuyo y te van a cuestionar no oye cómo cerraste cuánto te fue cuánto se produjo y o sea imagínate que tú estás frente a tu jefe no frente a los directores y le digas que no sabes no se imagínate de que la vergüenza no como cómo no voy a conocer mi negocio está de cuenta que estás frente a los tiburones no le dices te te ocurre decir que no tres los datos de qué tan tan rápido vas a tener el retorno de tu inversión y eso bueno pues te comen no es un es una falta gravísima para cualquier emprendedor entonces de igual manera yo necesito saber no cómo cerré qué pasó por qué no alcancé la meta o por qué sí y cuál es mi nueva meta cuál es la meta de mi equipo no sé si estás construyendo por supuesto tu negocio no ayudará tu equipo no a que también establecer su nuevo objetivo llegaste el 6 vamos por el 9 que te falta hacemos la agenda cuántas reuniones vamos a estar realizando está que nos comprometemos etcétera no este qué más ahí asegúrate no de diariamente estar compartiendo algún testimonio no del del producto de donde alguna historia de éxito no durante la misma semana uno contactamos a las inactivos menos dos menos tres a los durmientes etcétera no a los socios nuevos asegurarnos también que les llegó su caja que les llegó su pedido este que se entiende a lo que la factura la entiende la fecha de pago son muchos detallitos que tenemos que estar cuidando para que nuestro equipo esté súper bien comunicado recuerda no asumas si hay que hacer el trabajo esto es hay que hacerlo no en semana dos pues obviamente que algunas de las actividades puede ser la capacitación a tu equipo si tú ya tienes ya estás en el liderazgo verdad en la parte del curso 1 curso 2 wellness recuerda que aquí no hay hilo negro es sencillamente hacer lo que tenemos que hacer hacer conocer a tu equipo no hacer una yo me dio siempre me gusta hacer una llamada al día al menos con una persona que nunca he hablado antes no esa parte de de seguimiento mantén tus listas de difusión activas agrega tus nuevos socios a tu whatsapp a tus grupos darle la bienvenida al grupo de facebook no este ya las ya las aburrí aquí con tanto ya se han de haber desmayado y de igual manera sigue compartiendo testimonios te digo mucho de estos de estas actividades son repetitivas no o sea no es que inventamos cosas nuevas cada campaña sino que sencillamente la seguimos haciendo este conecta con tu equipo no que es la parte más importante en semana tres ya estamos en el wrap up no en el cierre asegura que los contratos se vayan en tiempo departamento de crédito necesita 48 horas que se vayan con las copias y hay que hacer solicitudes de servicio que estén en tiempo que la gente entienda la importancia de grabar su pedido más tarde del miércoles para no esperarnos al final estar constantemente checando revisando los reportes de órdenes bloqueadas el reporte de crédito todo eso no que son indicadores para ver para que ir viendo cómo vamos a cerrar no entonces el cierre no es una casualidad el cierre no es algo divina gracia el cierre es el resultado de las actividades que nosotros venimos realizando día con día no es todos 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 los días y obviamente que dentro de esa actividad son más o menos lo que hacemos pero las actividades que no son negociables para hacer diariamente no es con otra vez conocer gente nueva todos los días seguimiento socios clientes y líderes si la reunión una al menos una vez al día por como quieras por presencial uno a uno whatsapp como dios te entender pero compártela no en la lectura al menos 15 minutos o un audiolibro algo por el estilo y una publicación de atracción en las redes sociales más o menos el seguimiento hasta aquí todo bien espero que sí en la habilidad número 7 si es la parte de promover los eventos no y esto pues poco a poco lo vamos entendiendo a veces decimos es que no tengo dinero para asistir al evento no no puedo ir no y puede ser tanto como los eventos locales no esté como los eventos que se organizan a nivel nacional o a nivel regional no por ahí cerquita de tu zona es súper importante que asistamos no porque ahí nos volvemos a conectar con el equipo no volvemos a conectar con nuestros sueños ahí es un ambiente positivo ahí todos estamos hablando el mismo idioma no todos estamos luchando por nuestros sueños a veces en nuestro en nuestro ambiente no nuestro entorno tenemos personas de todo que te dicen te critican pero ahí no la vibra que se siente por ejemplo en evento adrenalin no donde estamos más de tres mil almas reunidas no todas esté luchando por nuestros sueños o sea la vibra en la energía es algo que no te puedes perder no sé esa energía te la llevas por todo el año no sea como cuando asistes a los eventos del mastermind dicen no es inversión no es una es una inversión para ti para tu alma no 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 es no es tanto no es el dinero que te gastas es es conectar con miles de networkers alrededor del mundo y ver que hay tanto tanto tú como en o más todos los países no están luchando por lo mismo que tú pues es una una vibra increíble no entonces es súper importante no que cada vez que asistamos a estos eventos el reto sea llevar a uno más a uno más a uno más no ir solos porque ellos son los que se van a a revivir no y también más a su vez van a atraer mucho más personas a estos eventos y ya lo dice lo dicen por ahí no no todo mundo que asiste a los eventos son líderes pero todos los líderes asisten a los eventos o sea es vaya menos que suceda una cosa de de algo vaya fuera de extraordinario no pero todos los líderes asisten a los eventos si tú eres un líder que está construyendo tu negocio asistir al evento no es opcional no sabes es algo que debemos de planear si ya sabemos que el otro año va a un evento pues desde ahorita vamos echando un un alcochinito no para poder estar ahí presentes no ahí además en los eventos encuentras todo lo necesario para avanzar encuentras las herramientas encuentras los testimonios te das cuenta que hay muchas más personas como tú no que también que también lo estará haciendo además se genera una vibra positiva como de ahora sí de presión no porque hijos hijos sabes que es que yo de aquella aquella y yo llegamos al mismo y veníamos las dos al 21 por ciento y aquella ya está en en oro y mírame yo o sea empieza como que la presión tú solito no de que quieres hacer más lo que tú solito es ahí es donde donde tú también te puedes beneficiar no te impulsas no también hacer un poquito más no a ver espérame ahí está ok no se dice básicamente es ir no ahora sí que ayudando al equipo no a que también no quieran asistir la habilidad número ocho y ya la última viene a ser la parte de las redes sociales no ahorita hoy en día la verdad es que no es opcional cualquier persona profesional no que esté desarrollando el negocio este negocio o cualquier otro tipo de negocio necesita estar presente en las redes sociales ya lo dijeron el que no está el negocio que no se encuentra ya me veo volteada que le hice esta cosa a ver ahí me veo bien sí a ver que no se voltea ahí estoy bien ahí estoy ahí estoy bien a ver si ahí estoy bien no sé cómo me voy a ver ahí ahí estoy sí ok está loco el celular pero bueno por último tenemos la parte de la de las redes sociales como te decía no es opcional si tanto tú eres una una sola persona tanto la que está fuera de las redes sociales tanto como la que es offline como la que es online así que es indispensable que tú el día de hoy ya estés trabajando con tengas tu perfil también tenemos un videito por ahí de cómo vaya de ya ver ver todos los detalles no de cómo tener nuestra página de perfil este qué cosas estar publicando pero básicamente el lo que el por así que el la punto no el la clave de las redes sociales es compartir no no es un punto para estar vendiendo si tú solamente te dedicas estar publicando el precio y este producto y el rímel y el perfume y etcétera la gente no va a conectar lo que o la gente o el día de hoy ya no vemos la televisión porque no queremos los comerciales ese era una publicidad push no que a mí me está me la estás empujando yo no te la pedí entonces no no seamos esas partes no ahorita lo que más funciona es tú estar aportando valor no tú compartir la experiencia que has tenido con la marca no de por así que encontrar cuál es ese nicho de mercado al cual te está dirigiendo si son mamás que que como yo verdad que tienen a sus niños y que quieren tener más tiempo para la para la familia bueno ese es tu nicho de mercado no si tú eres un estudiante el cual no quiere estar vaya a esperarse a graduarse para salir con un salario de cinco mil pesos y no tú quieres desde ahorita empezar a generar un ingreso extra y tu libertad ese es tu nicho de mercado si tú estás buscando si tú eres una persona que está buscando una jubilación y quieres ayudar a más personas que están viviendo ahorita el mismo problema ese es tu nicho de mercado en fin encuentra no cuál es ese ese nicho no al cual tú te vas a estar dirigiendo y otórgale contenido no otórgale soluciones no dependiendo pero no es el producto pues viene a ser solamente el vehículo no el catálogo es el vehículo pero todos nosotros estamos buscando en sí nuestra libertad no el poder construir nuestros sueños no entonces en este en este en el bay bay en el escrito que te hice te hablo un poquito más acerca de cuáles son las diferentes redes sociales no es necesario que estemos en todas no cada quien tiene eh su segmento de mercado se encuentra en alguno de ellos eh mi recomendación es sencillamente piérdele el miedo eh recuerda que todo lo que se se publica es visible para todo el mundo así que vamos a tener que cuidar mucho esa parte ¿no? de de no meternos en controversias evita la crítica evita la queja evita los memes o sea cosas que no sumen vaya pues mejor ni las pongan ¿no? o sea mejor no eso eso evítalo ¿no? porque si tú estás ofreciendo negocios y tú te estás mostrando como un líder eso es lo que debes de reflejar ¿no? que eres un líder que ayuda eres un líder que apoya eres un líder positivo eres un líder que otorga soluciones eso es en lo que tenemos que trabajar ¿no? en esa persona que tú te quieres convertir ¿no? para que para que ahora sí que más personas se sientan atraídas y a ti te digan yo quiero ser como ella ¿no? nadie se va a sentir atraída a ti por un rímel por un porque pones el precio de este 69 pesos la membresía por eso no pero vaya con la experiencia que tú has tenido de la marca ¿cómo a ti te ha logrado transformar este negocio? ¿qué es lo que ha logrado hacer y qué es lo que te busca eso sí va a conectar ¿no? o sea la gente conecta con gente la gente conecta con emociones no con marcas así que ábrete o sea comparte por qué estamos haciendo esto ¿no? la gente eso es lo que lo que quiere saber de ti ¿no? quiere conocerte por eso estamos aquí en redes sociales porque estamos socializando ¿no? no cometas el error de solamente compartir y ya no vaya y no darle seguimiento a los comentarios de la gente por supuesto que no ¿no? al tú contestar tú los estás haciendo parte ¿no? parte de tu comunidad tú les haces saber que también son importantes para ti ¿no? aquí tenemos aquí varios tips ¿no? y vaya y esto al final del día viene a formar todo lo que es tu marca personal ¿no? y eso toma tiempo ¿no? no pueden es como es como una semillita es estarla regando todos los días ¿no? no se puede no es no es algo que tú puedas acelerar ¿no? es algo que se va a ir dando poco a poco y como todo ¿no? para que todo esto realmente funcione ¿no? y yo me pueda encontrar avanzando hacia la meta hay un hay un hay un vaya un factor ¿no? lo cual nos va a poder acelerar este este camino ¿no? y que viene siendo el desarrollo el desarrollo el desarrollo el desarrollo personal ¿sí? eso es eso te va a ayudar a mejorar en todas estas áreas la capacitación no es opcional cuando estamos construyendo un negocio es siempre trae un libro contigo evita la televisión en el en el radio pon un audiolibro que constantemente tu mente se esté alimentando de cosas positivas cosas que realmente te van a ayudar a llegar a la a la meta ¿no? para poder crecer te pongo una lista de libros ¿no? de las cuales puedes ayudarte por tenemos gopro tenemos el árbol rojo los libros de literatura de Randy Gage de de John Maxwell en fin muchos tenemos tenemos si eres persona de audiolibros pues también pues es que esta cámara se volteó ya solo ven mi cabeza pero bueno este ya ahorita les paso aquí el pdf y aquí pueden ver un poquito más de más de detalle ¿no? este pero si la parte la parte la parte más importante ¿no? lo que te va a hacer ¿no? lo que te va a hacer a ti construirte a hablar con más postura ¿no? estar convencido de lo que realmente estás haciendo pues es la parte de la capacitación continua ¿no? pero es algo que eso que tú vas a querer hacer tú tú deseas hacer ¿no? nadie te va a poder ir a ti a estar todos los días ándale ponte a hacer y ponte a leer y ponte a capacitarte es algo que tú realmente vas a querer hacer ¿no? y bueno como última recomendación que les pongo aquí es al momento de emprender todos nos van a tachar como locos todos nos van a decir ¿qué estás haciendo? consíguete un trabajo normal etcétera pero al final del día todos van a decir ¿sabes qué? siempre creímos en ti y siempre sabías que lo íbamos a hacer entonces esto solamente para que te des una idea ¿no? ¿cuáles son las habilidades en las que tenemos que estar trabajando? esto es como una carrera universitaria ¿no? son tus son tus materias que nosotros tenemos que dominar si la finalidad es que este círculo de habilidades se puede abrir de manera que esté uniforme ¿no? que no esté todo balanceado soy muy buena para dar la robo soy malísima dando seguimiento este soy pésima en las redes sociales y no me capacito pero soy muy buena conociendo gente o sea tenemos que ir balanceando todo todas estas habilidades y por eso te decimos siempre ¿no? toma tu primer año como una base ¿no? como una como un tiempo donde tú tienes que ir aprendiendo y desarrollando estas habilidades si tú logras hacer esto por supuesto que vaya vas a poder después alcanzar cualquier objetivo que tú te propongas pero es necesario primero tener las bases bien bien sólidas las creencias capacitarnos para que esto se pueda dar ¿no? entonces pues te digo hice un poquito más o menos un escrito ¿no? de cositas que te pueden ir ayudando si te interesa mándame un mensajito déjame un inbox en YouTube lo dejo aquí en uno de los comentarios que en el primer comentario por si te hace falta para que tú lo puedas descargar ¿no? en PDF y por supuesto cualquier duda pues seguimos aquí para poder ayudarte ¿no? a que puedas dibujar ¿no? planear plasmar un mejor eh dos mil diecinueve y ahora sí nos encontremos festejando en Punta Cana por supuesto ¿no? y las próximas semanas pues seguimos también con temas de planeación y cómo podemos eh encontrarnos y mantenernos enfocados hacia la meta muchísimas gracias este a todos los que se conectaron sorry por la cámara que se volteó creo que no me vio bien pero bueno este la idea es esa este les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima de empleado emprendedor chao gracias bye bye gracias